En estos momentos se va a librar de la sangre y de la verdad de Dios, tal como está escrita. Y en estos momentos el apóstol Santiago suena el cuerno que mi Padre Celestial me ha puesto en mis manos para que sepa que es la verdad del Dios vivo. Este es el avivamiento que viene de las alturas a mi vida. Para que sepan esto, el nombre de Dios es lleno del Espíritu Santo y que no te avergüenza de hablarle la verdad de Dios. Es un gozo saludarle a todos ustedes que ya están pendientes de esta verdad que duele. Es un gozo saludarle, varones y mujeres, reciban un abrazo al varón de Dios. Recibanlo, aquí está el varón de Dios, al frente de ustedes. Que muchos de ustedes, contrario, verdad, hijos de Dios. Lo hacían muerto. Algunos estaban alegres, esta bestia. Que el varón de Dios, en ese choque que tuvo con esos animales, estaban ya levantando las manos y aplaudiendo, diciendo, gracias a Dios que se vio a ofender. Así decían, pero aquí me tiene Dios, a toda mía, para hablarle las verdades a este atajo de próstata. Aquí me tiene mi Padre Celestial, ¿ves? Es la siguiente. Carlindo es el que hizo los cielos y la tierra. Carlindo es mi Cristo. ¿Ya oyeron desde la presentación de este culto? Así es de que ya quedaron muy claros de la forma que presentan este culto. El siguiente espacio es un espacio pagado, donde la empresa, o sea, donde el administrador de esta empresa, así es que quiero expresarme de esta manera, donde el administrador de esta empresa, y sus trabajadores que tiene al lado, no se hacen responsables a cabo de la verdad, que corre para el mundo entero. que ellos no se hacen responsables, pues. Para quien que lo sepa el gobierno, yo sé que el gobierno que está actual en estos momentos, él no es contrario a esta verdad. Yo sé que ustedes no son contrarios de esta verdad. Pacientes que lo sepan, diputados, que lo sepan los alcaldes, y que lo sepa todo contrarios, que esta verdad no la puedo esconder, pues. Esta verdad tengo que gritarla como a Dios le place. mi alma alaba al que mata y da vida. Mi alma alaba a este Cristo que mata y da vida. ¡Qué lindo! Y para irme rápido a hablar esta verdad y miedo a nada, para irme rápido a gritar esta poderosa palabra. Desafío a todos los de la iglesia romana para ser brujeros. Negras, candelas rojas, candelas amarillas, para ser brujeros. Pero con esta verdad, esta bestia, quedan trastornadas. Y desafío a todos estos perros. Ahí tienen esas guaridas de demora. Que toda enfermedad que pasen por el consultorio de ellos, que ellos curan, vayan al médico, se llama Jesucristo. Él es el médico. No, pero, desgraciado, comenzando por por esta ciudad le tocó a Colón. ¡Cuánto próstata!